Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video más. Muy buenas tardes a todos, donde quiera que se encuentren. Pues acá andamos en la orilla del río. Aquí hicieron una poza, una poza o poza creo que es. ¿Cómo le dicen, Susana? Poza. La poza. La poza. Hola amigos, bendiciones para todos. Ahí anda Kimberly. Hola amigos, bendiciones para todos. Le mando un fuerte abrazo y todos, y un beso para todos. Para todos, sean hombres o mujeres. Vamos a verlo aquí va a decir. Ahí anda Susana también. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No me voy a ir a ver a la otra poza. Esa anda doña Luz que acabamos de terminar con la tarea. Estábamos sentadas. Ya me... Es ahí, ahí hay un motor de agua. Que ese lo... Este, con eso riegan las plantas. Vamos a subir aquí el bordito que está acá. Vamos a enseñarles bien. Aquí hay un caminito. Miren cómo se ve. Mira allá, mira allá bien chulo. Vamos a bajar. Vamos. Véjate ahí por la zona que hagamos dos camarones. En celeste. ¿Hay camarones ahí va? Sí. Sí. Vamos a dar la tarea. Aquí está la poza. Solo que está como... Como verde el agua. Aquí si no se puede meter uno. Está hondo, ¿ah? Sí, capaz que se ahoga. Ay, mamá. Vamos a ir allá. A ver. Allá van corriendo. Entonces, andan felices ahí. Pues miren qué hermoso está acá. Ay, ahí está hondo. Me imagino. Ahí andan otros niños venganosé también. Ahí siguen ellos. Vamos a ver. ¿Está hondo ahí, pues, Susy? Lo bueno que sí, lo bueno que sí sea, sea, patojos. Lo bueno que sí se ahogan, hay ahí que los saquen. Miren cómo se ve bien. Qué bonito. Yo me voy a bañar, pero después. Bueno, entonces, amigos. Espero que les guste. No, porque no hay quien grave. Espero que les guste. No olviden dejar su like. Y su comentario. Y los que no están suscritos, los invitamos a que se suscriban al canal de mi bello Quexal. ¿Verdad? Ay, muchas bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga siempre. Pues acá anda el Blackie. Blackie. Vente. ¿Te vas a ir a bañar, Blackie? Allá viene Kimberly. Voy a ir yo a ver qué me pasa. ¿Me ayuda usted? Sí. Bueno, amiguitos, ahí va mi mamá. Ahorita vamos para abajo. Ah, como pueden ver, amigos. ¿Está bien hondo ahí? No, salite. ¿Va que está bien hondo? Está bien hondísimo. Mami. No te agarres. No te agarres. ¿Vas a botar el teléfono? No creo. No creo. Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La Susana que es más pequeña anda ahí más adelante que mi mamá. Yo ya no voy a ir. Susana, ayúdala. Es que la Susana ya es experta en esto. ¿Le da tanto miedo para mamá? Sí. No, no, no. No, no, no. No. Váyanse. Ya ando jugando también. Se siente bien divertido andar. Uno aquí. Mami. Jugando aquí en el agua. Que se siente muy riquita el agua. Ahí anda mi mamá divirtiéndose. Ay, mi mamá se desapareció hoy. Se desapareció otoño. Hasta aquí parece. Ahí están, ve. Mamá, ¿cómo se siente? Espérate. ¿Se está ahogando, pues? No, tragué agua. Ay, señor bendito. Tragué agua. No te acerques a la palma, ya, Toño. Mírenme cómo estoy. La Susana ahí anda apenas. No. Ah, pues. Ahí siguen bañándose ellos, ve. Se siente mi mamá muy feliz. Bueno, mamá, ¿qué nos cuentas aquí? Ya vamos a despedir este video. Ah, pues. Toño. Toño, yo me iba para allá y Toño se iba a hogar. Voy a ir a bañar. Espero que les guste este video, ¿verdad? Porque. Ay, ay, ay. Me duele la cabeza. Ay, no. No, aquí no se baño hoy. Sí, no. Lo terminas, ¿eh? Y yo me voy a bañar. Sí. Espero que les guste, ¿verdad? Yo me quería meternos para allá, pero no hay nadie que me saque si me ahoga. Ahorita aquí Merri quería irse a bañar, pues también le di. Ay, le di. ¿Dónde están? Se fuera ahí a bañar. Adiós. Ya me bajo. Adiós. Vámonos. Vámonos. Vamos, vamos, por la casa. Bueno, amigos, entonces vamos a irnos ya para la casa. Ya los, los. Ay, los niños. Ya se bañaron demasiado. Desde que venimos al río, ya se empezaron a bañar. Pero que. Ay. Se van a golpear. Ay, miren cómo se mira. Ay, no sé si pueden ver la arenita. No, no me neve mucho el agua. No me neve nada. Ay. Bueno, amigos, espero que les guste este video. Que si les ha gustado este video, que nos dejen sus deditos arriba. Que dejen sus comentarios. Y que no olviden suscribirse, tocar la campanita y todas las notificaciones. Ya está cansada. Ay, no quieren hablar ellos. Vamos, vamos a ver. Hola, amigos, bendiciones para todos, pues. Espero que se suscriban al canal de mi bello Ketxal. Que los den un gran apoyo. Que ustedes van, que los apoyen, que aprechen las campanitas. Comenten y dejen su like. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Entonces, acá vamos. Acá vamos. Acá vamos después de venir corriendo. Ay, sí, allá se está bañando allá Doña Luz. Ahora tenemos que subir, hasta subir en la moto, a ver cómo me va con el costal. Hasta allá que nos... Allá tengo mi moto. Mi automóvil Automoto Bueno, amigas, ahorita ahí va mi mamá Se va a ir a caer ¿Cómo va ahí? Pues bueno, ahí se están bañando Mi mamá ahí tiene el cloro Ahí tiene el cloro No, este no es cloro Es agua pura No, es cloro Pues sí, cloris Es cloro A lavar como se fue la luz en la casa Y no tenía agua en la pila Ahí está mi abuela también No tenía agua en la pila Y por lo mejor nos venimos para el río A lavar este poquito de ropa Ahí está lo que venimos a lavar Mañana vengo a lavar otro poco Ay no Mañana traigo otro poco Ajá Miren qué bonito Se mira ahí arriba, ve Bien chulo Se mira ahí arriba Ajá Adiós 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 A todos Adiós 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 Adiós